Hola a todas chicas, primero que nada quiero decirles que este video se le cortaron varios clips pero igual quería mostrarles porque son unas ideas muy muy sencillas y voy a comenzar y como pueden ver nada más estoy utilizando pegamento blanco y estos cartoncillos son como para hacer cuadros con pintura acrílica yo los compré en Walmart y los puedes encontrar como Canvas creo que también así les llaman en inglés nada más yo hice el diseño que yo quise, hice nada más líneas o puntitos traté que los cuadros se vieran lo más parecido posible para ponerlos juntos y como ya han visto tal vez en algunos videos los tengo atrás de fondo donde grabo y me encantó la idea, muy económicos en cuanto pones el pegamento después pones los brillitos y esa parte es donde se me cortó no sé por qué por alguna razón ese día no quería grabar esta cámara y así es como se ven, la verdad me encantaron se ven como muy elegantes pero bonitos a la vez en lugar de comprarlos los puedes hacer muy muy económicamente y se ven muy lindos, muy lindos de verdad la siguiente idea es igual con un cuadro y es del mismo material que los anteriores y unas lucecitas que compré en la tienda del dólar nada más con unas tijeras, hice algunos hoyitos por la parte de enfrente y así me fui yendo como quería que se fueran acomodando mis luces y nada más las fui empujando por atrás, de atrás hacia adelante que salían los foquitos y nada así de sencillo los vas a colgar tu cuadro y conectan la luz y se va a ver muy muy bonito tu cuadro muchachas este clip fue el que se cortó como les digo pero nada más yo utilicé la punta de una tijera y con ese me fui yendo donde quería hacer los puntititos y este cuadro lo compré en la tienda del Dollar General que me costó como 10 dólares ese cuadro pero ya lo tenía en el olvido, ya no me gustaba tanto pero con el cambio que le hice me encantó aún más se ve muy bonito y este cuadro lo tenía durante las épocas de Navidad y se miraba muy bonito siguiente idea es unas tazas aburridas que compré en la tienda del dólar que me costaron un dólar nada más con un marcador de estos Sharpie que son permanentes ya sea negro o colores dorados vamos a hacer el diseño que tú quieras esto me encanta como para hacer dedicatorias en una taza ya puedes ponerle te quiero mucho, te amo o no sé Lupita y Daniel por ejemplo no sé, tú la idea que tú quieras como esta taza quise hacer algo como tribal pero a ti te va a salir más bonita yo lo hice al aventón vas a hacer el diseño que tú quieras en toda la taza o nada más de un lado nada más por adentro no quieres escribir porque es donde vamos a estar poniendo nuestros alimentos pero me encantó esta idea vas a hacer el diseño que quieras yo hice tres tacitas y después las metes al horno por 30 minutos y yo me fui de 15 en 15 a 380 grados le puse en este horno pero también lo puedes meter al horno de la estufa y me gustó esta idea porque puedes utilizarlos para comer para tomarte tu café o poner cositas un florero es muy versátil esta idea segunda idea es con tatuajes de estos doraditos que se estaban usando hace tiempo en el cuerpo aclaro son de los que utiliza uno para el cuerpo vamos a usar una esponjita con la que lavas los trastes o un trapito mojado una base de vidrio o ya sea igual como la taza o donde quieras pegarlos vas a decorar con estos tatuajes nada más humedeces el papelito como ya todas sabemos y pues los retiramos y pones los tatuajitos que tú quieras a mi me gustó como para ponerlo en una base de vidrio para decorar un florero siguiente idea que es mi favorita yo creo que de todas las ideas que les estoy mostrando es utilizar pintura de esta que es como de His yo la compré en Walmart y voy a pintar mi silla que ya se veía muy muy viejita y vamos a humedecer la tela porque este es un sofá una silla de tela vamos a humedecerla muy bien para que no absorba tanta pintura mi esposo me ayudó y después le di la primer capa de pintura blanca obviamente no quedó a la primera tuve que darle con unas tres pasadas dejas que seque muy bien la primera y después das la siguiente pasada si toma tiempo y es lento pero queda muy bonito el resultado final como pueden ver el cambio fue drástico de morado a blanco después ya que seque muy bien muy bien la pintura vamos a agregar la cera y esta igual solamente un poquito de cera con una brocha y lo retiramos y después lo dejamos secar por 24 horas ya después que aplicaste cera por toda tu silla después yo compré estos en Walmart y estos ya tienen como que un poquito de pegamento pero obviamente no quería pegarlos así porque dije se van a despegar con un rozón entonces yo estaba utilizando este pegamento que también compré en Walmart o puedes utilizar el pegamento cola loca o de ese que te pegas las uñas y ahí tenía yo mi ayudantita y lo fui pegando por toda esta orilla con mucho cuidado y al final me encantó parece como si hubiera comprado esta silla y es como que una pieza de mis favoritas en mi recámara me encantó y no gasté tanto dinero aunque fue lo que más me gustó siguiente idea y creo que es la última son estas cajitas para guardar cosas me encanta a mí reutilizar las cajas esta es una cajita que no sé que venía ahí adentro pero con esta cinta que compré en el dólar por un dólar nada más lo vamos a forrar y es lo más fácil del mundo y peor porque cinta nada más cortamos y pegamos ya tiene el pegamento y todo de lo más fácil y hay de diferentes colores hay de cheetah print de cebra dorado, rojo del color que tú quieras del color que vaya con tu decoración puedes forrar una cajita y meter cosas utilizarla para guardar no sé más cositas para hacer manualidades como ven de lo más fácil que hay y lo más económico reutilizando cajas ya sean cajas de zapatos o si tienes algunas cajas ya sea de algunos zapatos si está bonito el diseño pero quieres como que agregar algo extra nada más forrando una sola cajita y poniéndola como que arriba y empalmando varias cajitas se ve muy muy bonito como en esta caja se ve horrible pero después se ve bonita y yo la utilicé como para poner cositas y aparte sirve como decoración como ven se ve muy bonita o hasta para forrar algún regalo también es una buena idea ojalá y les haya gustado este video muchísimas gracias hasta luego ojalá y les haya gustado ojalá y les haya gustado